Llegas, mi lluvia en primavera Mientras mis ojos se congelan frente a ti Sientes que cada instante se vuelve inolvidable y tan perfecto cuando estás aquí Solo tú, solo yo, no hay nadie más con quien yo quiera estar Solo tú, solo yo, puedo pasar mi vida entera así Llenaste el aire con tu amor, tocaste mi alma con tu voz Llenaste el aire con tu amor, la dueña de mi corazón Llegas, tus besos me aceleran Mientras tus manos se deslizan sobre mí Sientes que cada instante se vuelve inolvidable y tan perfecto cuando estás aquí Solo tú, solo yo, no hay nadie más con quien yo quiera estar Solo tú, solo yo, puedo pasar mi vida entera así Llenaste el aire con tu amor, tocaste mi alma con tu voz Llenaste el aire con tu amor, llenaste el aire con tu amor, la dueña de mi corazón Solo tú, solo tú, solo yo, no hay nadie más con quien yo quiera estar Solo tú, solo yo, puedo pasar mi vida entera así Solo tú, solo tú, solo yo, puedo pasar mi vida entera así Llenaste el aire con tu amor, tocaste mi alma con tu voz Llenaste el aire con tu amor, la dueña de mi corazón Llegas mi lluvia en primavera Mientras mis ojos se congelan frente a ti Llenaste el aire con tu amor Quiero estarces con en point de tu amor Llenaste el aire con tu amor Llenaste el aire con tu amor Llenaste la rusa Llenaste nobels Oporque tipo y blanco Miren la rusa La rusa Quiero acumulación Es una cajuta